Qué bueno, pues mira, me encanta, la verdad, Día de Muertos me encanta, pongo un altar siempre recordando a toda la gente querida que tengo que ya no me puede acompañar en este plano. Oye, ¿cómo va tu relación? Bueno, en torno a los dimes y diretes que se han dicho, de tu relación con Adela Micha, ¿te fuiste bien? ¿Estás tranquila? Pues va bien, lo que pasa es que ha dicho todo el mundo menos yo, pero yo... ¡No, cuéntanos! A toda madre yo. Pues sí, es que más, yo quisiera hablar de eso, eso es un, la verdad es que siempre es increíble que lleguen, que te ofrezcan trabajo porque valoran lo que estás haciendo. Yo tengo, pues también, o sea, soy todavía joven, pero tengo varios años trabajando, la verdad, yo trabajo desde el 2010 en la radio. Y pues nada, estoy contenta, feliz con este nuevo reto, feliz de que Leraldo confíe en mí, me haya recibido así, de esa manera, de tener todavía más planes. Y pues nada, pues ahora dime si dices, pero siempre hay, lo que pasa, siempre hay, a mí no me habían preguntado, pero ahora lo digo, yo todo bien, yo nunca voy a tener nada malo que decir, ni indirectas, ni cosas, ni nada. Pero tu relación con Adela está, está bien. Mi relación con Adela siempre va a estar bien, la verdad, trabaje donde trabaje, haga lo que haga, ella tiene todo mi respeto y así va a seguir siempre, sin que cambie absolutamente nada. No, qué bueno que lo platicas porque de alguna forma se había dicho estos dimes y directas, porque no había quedado bien con otras personas, no lo estaba. Pero porque son bien mal pensados, pero mi historia con ella es distinta y va a ser siempre de profunda admiración y respeto. ¿Por qué crees que has terminado mal con otras personas? Pues no sé, la verdad es que no sé porque no, o sea, no te podría decir, no conozco la relación que haya tenido con otras personas, conozco la relación que tiene conmigo y no tengo nada que decir. ¿Tú ya necesitabas dar este brinco a algo ya más tú o te daba igual? Pues fíjate que no lo pensaba, pero cuando llegó a mí la oportunidad me emocionó muchísimo y nunca me ha dado miedo aventarme. La verdad es que si algo me pasa a mí es que digo que sí, luego ya pienso y digo no, ¿por qué dije que sí? Sí, pero este no fue el caso. Estoy muy contenta, muy arropada y apoyada por mi, no quiero decir casa porque eso es un cliché, pero por mi nuevo lugar de trabajo en donde tengo a muchos amigos y me hace muy feliz haber llegado ahí. Oye, eres una mujer muy experimental, llena de retos. ¿Cómo este corte es informativo meramente, tu proyecto nuevo o esta información general? Pues mira, es un poco como yo. Creo que soy un poco, un poco de todo. Hablo de lo que se ofrezca porque me entrené para comunicar. Pero sí, son las cinco de la tarde, es un horario en donde va cerrando la jornada, en donde quieres saber qué demonios pasó en el día, pero de pronto también te quieres distraer y hay lugar para espectáculos. Entonces es una revista noticiosa que es pues lo que sé hacer desde hace mucho tiempo. Y la noticia está en México. Desde hace mucho tiempo. La seguridad está por los suelos. ¿Cuál va a ser tu opinión en esta mesa radiofónica? ¿Vas a hablar de la realidad de nuestro país o vas a hablar de todo? ¿Vas a hablar de todo? ¿Vas a hablar de todo un poco? Pues yo siempre hablo de la realidad de todo. Es lo que me gusta. Mi compromiso, yo lo he dicho siempre, es con la gente que me sigue. Yo no tengo compromiso con nadie más, más que con la gente que sigue y que ha hecho que crezca mi carrera, poco o mucho, pero que han hecho que crezca. Muchas gracias. Con esta relación laboral. Pues ¿a poco tú quieres trabajar siempre en el mismo lugar, en la misma posición? ¿A poco no te gustaría tener un espacio para ti? Claro. Pues por eso. Gracias. Ay, hijo de la madre. Gracias más cosquillo. Gracias, chicos, muchísimo.